Y en Oriente Noticias siguen llegando los invitados que nos llenan y nos llegan de expectativa, nos llenan de expectativa mejor frente a esta época de pandemia. Mucho se habla de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, pero también de aquellas posibilidades de encontrar una solución a este virus, el COVID. Por eso saludamos a esta hora al doctor Fabio Jaramillo, él es un médico investigador santandereano, quien se encuentra trabajando en la investigación justamente de una micro vacuna contra este virus. Doctor Fabio, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. Muy buenas tardes Sergio, encantado de estar en tu programa y haberme podido recibir para poder dar algún tipo de aclaración y explicación sobre este proyecto. Bueno, pues estamos nosotros muy expectantes frente a estos estudios, esta investigación que usted está realizando, ¿de qué se trata? Bueno, Sergio, te comento, es un proyecto que se viene realizando desde el 3 de abril, mancomunadamente con varios científicos norteamericanos, en ellos hay un premio Nobel, médicos de apoyo virtual de la zona 0 de Wuhan, 25 médicos colombianos, donde estamos trabajando sobre la técnica del plasma de convalescentes, denominamos este procedimiento micro vacuna COVID-19, porque lo que buscamos es utilizar los anticuerpos que ha generado las personas que se han enfrentado a la enfermedad y han salido avantes. Entonces, los pacientes que ya han mejorado entran en un proceso, en un programa de nutrición para que estos niveles de anticuerpos, la titulación sea lo más alta posible para poder utilizar estos anticuerpos y producir bastantes dosis de micro vacuna. ¿Qué esperamos hacer con la micro vacuna? Mitigar, mitigar la evolución de la pandemia en las personas, mientras sale una vacuna, mientras la vacuna sea de Astra, de Hansen, cumple con todos los requisitos, sale sin ningún problema, entonces nosotros no la podemos aplicar sin ningún problema. Entonces, esta micro vacuna lo que busca es ayudar a mantener o buscar ese equilibrio en los pacientes, que también buscamos analizar qué tiempo de mejoría tendrán los pacientes cuando están en estado leve, cuando estén en estado severo y cuando estén en estado crítico. En este momento, este proyecto ya pasó todos los protocolos de autorización de los comités de investigación de las universidades, como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad AFIP, la Universidad de Caldas. Pasó los protocolos, la autorización de los comités de ética médica del Instituto de Salud de Bucaramanga, S.I.S.A.B.U. También fue revisado en los protocolos en el Hemocentro Hospital Universitario, donde se realizará el proceso de plasma ferista. Entonces, en este momento ya se radicó en el INVIMA y estamos esperando que nos den el aval para iniciar el trabajo de campo, el cual buscará con 40 pacientes, producir 320 micro vacunas, atender pacientes en los tres estados, leve, severo y crítico, como lo indica el Ministerio de Salud, y posteriormente, dar el parte oficial de cómo esta micro vacuna nos va a ayudar para que la alcaldía, el doctor en cabeza del ingeniero Juan Carlos Rey, nos ha ayudado bastante, lo mismo el ISABUD, para que ellos como institución informen todos los resultados del ensayo, del trabajo de campo, y si Dios nos permite, iniciar ya un escalado de producción de esta micro vacuna. Doctor, muy interesante esta investigación que ustedes están realizando. Quisiera preguntarle, ¿ustedes están aquí en Bucaramanga, en algún lugar fuera de la capital santandereana o están fuera del país? No, yo en este momento me encuentro en Bucaramanga. Estamos trabajando en el Instituto de Salud de Bucaramanga. Tenemos el área de micro vacuna COVID-19, donde el ISABUD está haciendo todo, manejando todo lo que es la parte de confidencialidad, la parte de consentimientos informados, la data, y vamos a iniciar el protocolo en el Hospital del Norte. Y doctor, cuando usted habla, perdóneme, le interrumpo ahí, cuando usted habla de micro vacuna, quisiera que nos aclarara este término, ¿por qué se habla de micro vacuna y no vacuna como tal? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre micro vacuna y vacuna es la que se aplica, es epítopes o extractos del virus atenuado a pacientes sanos, para que el paciente, en un tiempo de seis a ocho semanas, genere anticuerpos, los cuales serán los que lo van a defender cuando se enfrente a la enfermedad. ¿Y quiénes podrán participar de estas pruebas, doctor? ¿Perdón? ¿Quiénes podrán participar de estas pruebas o participar de esos 40 voluntarios con los que se va a realizar la muestra? Los 40 voluntarios, si ya hayan superado la enfermedad, se van a realizar unos exámenes, se mira la titularización de las inmunoglobulinas, entrarán en el proceso de nutrición, de estimulación y de complementación nutricional, para que puedan donar su sangre, para que se haya extraído el plasma, puesto que son pacientes que acaban de salir de una enfermedad compleja, entonces debemos fortalecerlos para que puedan servir para donar su sangre. Claro que sí, doctor Fabio Jaramillo, médico investigador, quien está en este trabajo de investigación para lo que sería la micro vacuna del COVID-19, una noticia que nos llena de expectativa y por supuesto estaremos muy atentos. Gracias por estar a esta hora con nosotros y compartir esta información que nos llena de esperanza, doctor. Sergio, a usted muchísimas gracias y a su grupo de trabajo, a los periodistas que han estado muy pendientes de poder llevar esta información a los hogares santandereanos y bumangueses. Muy amable.